Ella me pide que a la vez se quiera estar conmigo Y yo me niego a tocarla, baby, soy su amigo Y ella me dice que no importa que ella quiera más Y yo le digo que es mejor dejarlo como está Aunque te duela, baby, yo no quiero estar contigo Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más Ya se acabó lo que se daba, no la quiero más en mi cama No quiero amorío, yo no quiero drama Te dije recuerda, solo hay amistad Dijiste CH, dale un poquito más Y te volviste bien loca, loca, todo el rato encendía la mía Solo quiero que sepas que eres perfecta Pero no quiero que seas mía Yo no quiero volver, ya yo no quiero ser Era tu amigo y tú quieres ser mi amante Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más J.Beren en el beat We love for sere Sane Dímelo de Rico Dicen que el silencio no dice nadie Fuetemos lo prohibido No pues no sé bueno que estoy soltero Y esta noche conmigo Ve, moviendo las caderas De lao a lao De lao a lao Yo no quiero volver, ya yo no quiero ser Era tu amigo y tú quieres ser mi amante Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más Ok baby, ya tienes que entender que no eres para mí Yo ya no quiero, no estoy para ti Déjalo ya, no pienses más en mí Yo ando bailando, vacilando, desde Canarias dándole al mambo Pero te digo lo mismo hasta que caiga el sol Te lo repito y digo no, oh, oh, oh Ose de rico dicen no, oh, oh, oh Y si a checa te dicen no, oh, oh, oh Vete pa' donde quieras, que aquí no te queda nada que hacer Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más Y ahora se va, se va, se va, se va Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo na' más